Los más nutrientes son los que predominan en el desayuno saludable, cuáles son las vitaminas, las grasas y los nutrientes. La proporción debe ser de 50% de cadelvibrato, 10% de proteínas y 30% de grasas. Vamos a usar un tomate, una rebanada de pan, un chorrito de aceite y jamón. Primero echamos el aceite. Ahora vamos a echar el tomate con un poquito de sal, tomate rallado con un poquito de sal. Ahora vamos a echar el jamón encima de la tostada. Y ahora vamos a probarlo. Muy rico todo.